Ya fuera del análisis que se hace durante el partido, durante la transmisión, fuera de la premura que hay alrededor con la transmisión y con la intensidad del partido y demás. Esta mañana estaba viendo el partido y realmente, yo se lo conversaba ahora a Eduardo, el partido lo pierde Vladimir Quesada. El responsable de la derrota del Zapriza es Vladimir Quesada. Estamos de acuerdo. Y Vladimir Quesada pierde el partido por sus decisiones. Por la tardanza en sus decisiones. Uno, decisión número uno. Y sí, ustedes pueden decir, qué fácil es decirlo después del partido. Sí, pero es lo que se hace aquí y en todo el mundo. Si el partido lo hubiese ganado el Zapriza 3 a 0, diríamos que bien Vladimir, pero lo perdió el Zapriza. Entonces hay que decir que Vladimir falló. ¿Y en qué falló Vladimir? Número uno. Tu mejor jugador, el que está enrachado con el gol, lo dejas en el banquillo. A un jugador que viene siendo determinante. A un jugador que está teniendo un segundo aire en el equipo y que te está resolviendo partidos. Dicen que cuando lo metieron fue la jugada más cerca del gol que tuvo Zapriza. La más cercana del gol a Tuvariel. Claro. La sacó Forbito 3. Ese es el punto número uno. Segundo, al Zapriza, y aquí los tenía apuntados, porque de hecho lo puse ahora en redes sociales. Al Zapriza, este muchacho Hernández, golazo, ¿ah? Sí. Al Zapriza le hacen el gol al minuto nueve de partido. Zapriza tuvo 81 minutos y Vladimir Quesada tuvo 81 minutos para resolver lo que estaba haciendo el Estelí. ¿Qué fue lo que hizo el Estelí? Porque aquí sí hay que ser claros en que el señor Olivas le ganó el duelo de principio a fin a Vladimir Quesada. Y lo referenció y parecía que lo tenía completamente estudiado. ¿Qué hizo el señor Olivas? Le tapó los costados. Jeffrey Valverde no se sintió en el partido. Orlando Sinclair siempre fue anticipado, siempre. Porque el Zapriza tomó una decisión. Tomó una decisión que no es la decisión con la que venía jugando el Zapriza. ¿Cómo vemos al Zapriza en campeonato nacional? Tocando la pelota de pie a pie, haciendo transiciones cortas con los jugadores. Con una presión alta. Con una presión alta con los jugadores que vienen en el medio campo. Haciendo que Gerald Taylor, que Justin Salas, que Ulises tomen la pelota en el medio campo, hagan transiciones cortas y exploten por el costado. Zapriza ayer se olvidó de eso. Zapriza ayer optó por el juego largo. Por el juego directo. Con Orlando Sinclair, que siempre estuvo referenciado. El mejor del Zapriza ayer, por mucho, fue J. Bonis. Fue Omar Romario. Que fue el que se salió completamente del canasto. Y fue el que trató de generar algún tipo de circunstancia. Y fue el primero que salió. Dicho sea de paso. Pero fueron 81 minutos en donde el Zapriza... Sí, sí. ...pudo haber recompuesto lo que no hizo durante los primeros minutos. Y que se sabía que esa iba a ser la ruta que iba a tomar el equipo del Real Estelar de Nicaragua. Entonces, pecado número uno de Vladimir Quesada. Dejó a su goleador fuera. Ariel Rodríguez. Porque al final de cuentas, usted dice, bueno, al final, Ariel pudo haber hecho lo mismo que Orlando Sinclair. Sí, es cierto. Es cierto. Pero al final de cuentas, estás dejando en el banquillo a un jugador que te viene marcando diferencia. Y los delanteros son de rachas. Y si hay un jugador enrachado, aprovechalo de esas circunstancias. Es como que hoy Chope siente de ir. Es exactamente igual. Exactamente igual. O como que hoy Carevic siente a Carlos Mora. Siente a Carlos Mora. Es una situación igual. Entonces, primer error puntual de Vladimir Quesada. Dejó fuera a su goleador. Segundo error puntual. Tuvo 81 minutos para recomponer y no recompuso. Tercer error, que para mí este es el más significativo. Capital. Este es para mí el error capital del Zapriza. Terminó ayer el primer tiempo. Los jugadores se reúnen en el centro de la cancha. Y ayer en el comentario que teníamos en el entretiempo del partido, decíamos, bueno, Zapriza va a tener que recomponer y va a tener que hacer cambios. No hizo nada hasta el minuto 66 del partido. Cuando ya sabíamos desde el minuto 30, más o menos, que lo habíamos dicho en la transmisión acá con Eduardo, con Adrién, con Alejandro y con el señor Méndez. Que, por ejemplo, la noche no era buena para Ulises Segura. La noche no era buena para él. Referenciado, le robaban la pelota, recibía de espalda, no tenía amplitud de juego. No fue una buena noche para Ulises Segura. Que Ulises Segura ha sido uno de los puntos altos del Zapriza, pero no fue una buena noche. Entonces, minuto 66 y Zapriza no había hecho un solo cambio. Cuando en el banquillo, aquí voy al cuarto punto, porque para mí son cuatro errores capitales los de Vladimir ayer. Cuando en el banquillo tenés a Bolaños, que Bolaños te venía marcando diferencia en ciertos partidos. Sí, no está para 90 minutos. Y no va a ser el Bolaños de 90 minutos. Pero es un jugador que te puede bajar la pelota, que te puede generar algunas cosas. Y resulta que Bolaños, que aquí va a mi cuarto punto, termina entrando al minuto 86. Sí, con el agua hasta el cuello. Con el agua hasta el cuello, cuando no hay nada que hacer. Entonces, para terminar con esta parte, ayer particularmente, en el análisis que podemos hacer, el responsable absoluto de la derrota del Zapriza es Vladimir Quesada. Repito. Dejó a Ariel fuera, a su goleador, al que le podía marcar diferencia. Tuvo 81 minutos para cambiar algo que no lo hizo. No encontró la fórmula. 66 minutos para hacer su primer cambio, teniendo cinco variantes para poder hacerlas. Y además, no creo que no la lee de la mejor forma, ¿verdad? Y lo otro, que sí creo, Bolaños tenía que jugar antes en el partido. Aquí lo más crítico, Cristian, de esos puntos que señalas a mi criterio, es el punto dos. Donde decís que no encontró la fórmula, es que yo creo que no buscó la fórmula. Porque si usted se pone a analizar los cambios que hace, Vladimir sacó a Jaybon, metió a Warren, incorporó a Ariel y sacó a Ulises para bajar a Sinclair. O sea, el Zapriza nunca dejó de jugar de la manera en que empezó a jugar el partido. No hubo ningún momento en que nosotros vimos, mira, ya el Zapriza cambió de estilo. Ya el Zapriza cambió de maneras. El Zapriza siguió todo el partido peloteando. Todo el partido, los 90 minutos, fue o Fidel o Gerald Taylor, tírenla arriba. Tírenla arriba. Cuando ya Kendall sube, si no busque a Sinclair, busque a Jaybon, a un costado y demás. Creo que el principal hierro, pecado del Zapriza es que ayer Vladimir murió con la idea inicial que fue de pelotear, de buscar el juego directo, digámoslo de esa manera, no pelota, de buscar el juego directo y recuperar el segundo balón o generar después del pivoteo de Sinclair. Y no tuvo la capacidad de reconocer que no le estaba funcionando. ¿Qué es lo preocupante aquí, Adrián? Que no es la primera vez que le pasa a Vladimir. Y aquí voy a traer un poco la última serie final que tuvo contra la Juelense. Que la transmitimos y estuvimos acá en las finales, Adrián. Zapriza ocupó tres partidos para darse cuenta de cómo le podía hacer daño a Liga Deportiva a la Juelense. Sí, y en el clásico reciente, en el clásico Morera Soto. Pero en aquella serie, en aquella serie, te das cuenta de que Vladimir intentaba hacer algo, no le salía, intentaba hacer algo, no le salía y no tenía respuesta. Y no tenía cómo hacer el cambio hasta que puede en el último partido, ya también con el agua hasta el cuello, darle vuelta al asunto. Y una...